y avanzamos que esto queda aquí para poner el puente si estamos al otro lado y se despega ok, se engancha aquí aquí, perfecto ok, eso se engancha aquí perfecto ajá, tenemos las tres las tres esferas algo más nada más que vamos a hacer aquí por acá aquello viene por abajo este amigo está muy seco aquí está aquí está aquí está aquí está ok, creo que estoy limpiando los caminos hay un camino que está obstruido por cadáveres el camino derecho el camino derecho el camino derecho estaba obstruido vamos a limpiar este de aquí también vamos a limpiar este de aquí también vamos a regresar vamos a regresar ok, claro, se estraba aunque no sé si era este creo que sí no sé si no sé si no, no sé si Lo vi desde al revés, desde arriba. Vamos a ver. Creo que era este, donde bajé. Ah, no, 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 no. Ok, este conecta aquí. Le pongo una cierta cantidad de vueltas. Ok, abajo. No. Perfecto. Ah, ahora sí tengo cuatro. Me sé que eran tres, nada más. Son cuatro. ¿Puedo verla? No, no puedo verla. La cosa es que se despega. Luego esto nos lleva directo allá a las flores rojas. ¿Aquí? Bueno, arriba. No tan directo, pero cerca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, ¿cómo? No lo puedo agarrar. Ahora, ¿qué hará falta para poder agarrar esto? Este. No se puede activar. O mejor dicho, no se puede interactuar con ese. Con este tampoco. Este es el único con el que se puede interactuar. Está obstruido. No. ¿Tendrá que ver con esto? Vamos a ver. Ah, aquí. Ok, ok, ok. Es una especie de puzzle. Ok. Ok, está muy interesante. Hmm. Ok, es que la forma se queda. Es como si fuese una cerradura en sí. Ok, la tercera. Vamos a poder atarse así para ver. Ok, ok. Ok, ok. ah ok uff puzzle interesante gente puzzle interesante ok no avanza claramente porque está siendo destruido ahí por la segunda y la tercera ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está destruyendo? Ahora... ¿Qué hace que no pueda salir? Ok. Ok, la cacto. ¿Qué está pasando aquí? La primera está bien, el problema es la segunda. Y la cosa es cómo modificar la segunda. Para que entre allá. La segunda va aquí. No. Estaba aquí. Estaba aquí. Listo. Es cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva, gente. Me duele un poco porque quería introducirlas en el orden incorrecto. Ahora sí, vengas. Sea lo que seas. Mira, esto creo que es para abrir las puertas porque tiene los mismos símbolos. ¿Y esto? ¡Para mi cara, dice! ¡Para mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Que le peguen a la frente! Te mueres, amigo. ¡Venga, este sería! Este sería parcialmente normal, ¿eh? a ver que hay por ahí los crían en plantas una especie de flores ok, dice que para armas la cruceta no tengo armas nomás tengo esto lo que agarre ahorita me parecía una máscara de una máscara de celda mutada no es las otras se cerraron estas se cerraron vamos a ver si por aquí podemos usarla o hay que activar los puentes estos porque en el puente del medio había que activarla se puede usar en el puente del medio aquí era aquí para que no recuerdo abajo lo que está cerrado está cerrado porque está este puente o tal vez pueda ser el puente este que está acá abajo este que pasa por aquí este ah, ya está el camino de las aspas abierto puede que sea también por allá ah, no, por aquí no era vamos a ver vamos a ver si era por el camino de las aspas ah, no sé si estoy en un lugar estoy en otro diferente no, para arriba no es porque no sube para arriba no sube más arriba ese es el tope es que me está regresando y aquí está cerrado por este mismo puente o sea, siempre por el el elevador vamos allá vamos a ver buenas no, 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 por aquí no aquí como si fuese a control remoto pues no, 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 no… no, 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 no y tenemos de las cápsulas las cápsulas del primer puzzle estamos en el inicio estamos en el inicio gente estamos en el inicio pero es que habrán pasado años porque se ve diferente se ve más se ve todo más destruido bueno puedo que esté equivocado pero se parece mucho al inicio vamos a nuestro control remoto de puertas hacia abajo hacia abajo pero que está súper oxidado ¿qué me está pasando? pero por qué he perdido vida la captura hasta me está matando un malaquito ¿esto qué es? ¿para qué es? oh, va a recuperarme gente ¿puedo rellenarlo otra vez? ok lo que se me pegó no es amistoso es un parásito que con el tiempo me va quitando vida claro claro, claro ¿Qué pasa? Oye, sí ha pasado tiempo porque allí fue por donde yo subí para hacer el puzzle y llevar a nuestro compi a que le arrancaran el brazo y la mitad del cuerpo, ya que pensaba sacarlo de allí. Creo que mejor se murió. Parece que ahora estuviese todo evolucionado y fuera un bicharraco ahí que nos quiere matar. ¡Gracias! Ok, la puerta. Ok, estoy en el elevador. ¡Gracias! Ok, amigo, ¿hasta dónde vas a llevar? ¿Cuántos metros bajamos? Vamos por el camino a la derecha. Esta zona ya no se ve tan derroida. Es que... Cuidado, cuidado con eso. O sea, esos fragmentos de cosas en el aire, ¿y esto qué es? Hay unas criaturas... ¿Es una criatura? No, no me está haciendo nada. ¿Hola? Hay cuentos aquí para rato. Hay cuentos aquí para rato. Vamos por aquí. Aquí, por aquí hay una cápsula, ¿y esto? Ah, para actualizar mi llave. Ya tiene dos luces, perfecto. Ya tiene dos luces, perfecto. ¿Por acá? ¿Puedes hacer otra cápsula? Por aquí hay otra puerta, creo, a semi abrir. Acabamos la temperatura, debe ser la temperatura y humedad diferente que le dio la oportunidad que haya criaturas vivas por aquí. Arriba, demasiado seco. Arriba, demasiado seco, ya lo digo yo. O dos caráveres y polvo, arena. Es lo que te encontrabas allá. Necesito un círculo. Bueno, al parecer, los mapas en sí son circulares. Estoy aquí de nuevo y yo bajo por allí. Ok, bueno, gente, quiero llegar a esas cápsulas. Quiero llegar a esas cápsulas. Pero eso será para nuestro próximo capítulo, gente. Dejamos el capítulo de Score por aquí y nos vemos en la siguiente. 엽es. Bienvenido. Bienvenido. h w Gracias por ver el video.